La verdad que ahora puedo decir que muy bien, llevaba un año sin hacer una pretemporada, llegué con sobrepeso a mitad de año, así que bueno, todo este tiempo de trabajo, de mucha preparación, me ha ayudado muchísimo para afianzarme, para darle mucho más al equipo, entender lo que el cuerpo técnico pide, así que bueno, espero arrancar este torneo con el mejor Mauricio Cuero, que bueno, por ahí de pronto esperan de mí. Bueno, en lo personal, cuando me llamaron, me dijeron que había la opción para venir a Santos, no lo dudé, porque bueno, conociendo una gran institución, siempre está arriba peleando torneos importantes, y bueno, dije que quería venir, que quería venir a hacer historia, a dejar huella en este club, y bueno, todavía las cosas no se han dado como yo quiero, pero estoy segurísimo de que a partir del torneo que viene, las cosas van a mejorar mucho, y en cuanto a lo grupal, el equipo sabe lo que quiere, obviamente para nosotros no es nada fácil, hicimos un torneo muy malo, así que bueno, obviamente por ahí de pronto pensás que de pronto el torneo que viene va a ser igual, pero para nada, para eso nos estamos preparando, el equipo ha venido mejorando muchísimo, en cuanto a lo individual, lo colectivo, hay más unión, creo que todo eso se lleva a una sola cosa, que es triunfar y lograr los objetivos trazados. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!